Quiera verte y no verte Y no se raque mi canal de los reyes Échale pa' delante amigo Quisiera verte y no verte Para no seguir pensando Porque al verte y no tenerte Vida a mí me estás matando Abre tus labios mi vida Para que me digas cuando Quisiera sentir tu aliento Y el contacto de tus labios Rosar tu piel con la mía Y tú acariciando mi cara Y decir bien el oído Mi amor como te deseaba Quisiera que por las noches A mi cama tú llegaras Me abrazarás despacito Y luego me desnudarás Y atraparte entre mis brazos Pa' que nunca me dejaras Quisiera sentir tu aliento Y el contacto de tus labios Rosar tu piel con la mía Y tú acariciando mi cara Y decir bien el oído Mi amor como te deseaba Quisiera que por las noches Quisiera que por las noches ¡Gracias! Gracias.